Estos vehículos tipo sedan, uno de ellos de servicio público de transporte, resultó afectado en una carambola que sucedió la noche del domingo en la zona centro de Ciudad Valles. El presunto responsable fue el conductor de una camioneta modelo reciente. Una carambola vehicular se registró poco antes de las 20.30 horas en la calle Galeana, casi esquina con negrete. Los vehículos participantes fueron una camioneta Ford Lobo color rojo con placas de identificación de esta entidad, la cual chocó por el alcance al taxi. 456 del sitio por venir con matrícula de servicio público estatal y esta a su vez se proyectó contra un coche Chevrolet Gris. En el accidente múltiple no se registraron personas lesionadas, solamente daños materiales y del mismo tomaron conocimiento elementos de policía y tránsito municipal. Para el Mañana Multimedios.